El jueves 23 de julio, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, participó de la inauguración del Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, junto al Intendente Julio Pereira, la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Durante el acto de apertura, la Ministra expresó su satisfacción por la inauguración del Parque Industrial y Tecnológico, ubicado en la localidad de Ingeniero Alan, a 700 metros de la Rotonda de Gutiérrez. Un hermosísimo parque que ya tiene 35 hectáreas con todas las facilidades necesarias para que pymes medianas y, diría también, no tan medianas, un poquito más grandecitas, puedan instalarse en las primeras 35 hectáreas. Ya tiene empresas cuatro en construcción, tiene tres proyectos. No le fue fácil. No, no fue fácil porque realmente hemos compartido para que esto hoy sea la realidad que es. Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho para que pudiéramos hoy los valerenses estar soñando de salir del bolsón de la pobreza para definitivamente quedarnos en el crecimiento, en la producción, en el desarrollo y que Valera se convierta en un distrito que sea el bolsón de las esperanzas y los sueños. Para que realmente la industria se fortalezca en la zona sur. Muchísimas gracias. Por su parte, el rector destacó la importancia que la universidad le asignó a la vinculación con el mundo productivo desde sus comienzos. La inauguración de este parque industrial y tecnológico está llamado, a mi juicio, a constituir un verdadero hito en la historia de Florencio Varela. La jornada contó además con la presencia del secretario general de la CGT, Antonio Caló, y una nutrida participación de funcionarios nacionales y provinciales, empresarios y dirigentes locales que analizaron el presente y el futuro de los parques industriales en el marco de un programa de desarrollo nacional.